Rie, pide caballo, hay una lazara que tiene la patita del lado de Montar Blanca, medio descanso afirmada la tiene, el hombre decidido y sale a jinetear, ahí está el Martín Quintero, Coguita representa, la colgó a la revancha, le dio la rienda, la castiga le viene haciendo huya, el Martín Quintero, se afirma en el travesaño, el presidente de jineteada, carga Juancito Peirano, Juan Amado, cargú, te callador. Cairo, cargó Peirano y Amado, y en un verso cargo yo, por este Martín Quintero la pucha que jineteó, en lomos de una lazana como pintada pincel, en los corcobos bien fuerte dijo la lazana Argel, del parenquetresaría, hombre por demás campero, representando a Coguita se llama Martín Quintero. Cata, te necesita a la vero, aquí en el escenario Cata, palo número 2, palo número 1, y nos venimos con las montas especiales, palo número 1, palo número 2, donde me diga el Capataz de Campo nos vamos, al 1, o está listo el Abel, el Abel, está listo el Abel, está listo el palo número 2, larga el 2, Capataz, larga el 2, ahí estamos, Rebeque de la Manijera, la Abel, la Ucero, la mayor de la suerte, Abel Viejo, se ha calzado un casco el hombre, se va de momento otro, de la marca de Piretra, niño bonita del Ángel, ahí está, vamos a ver que lo que pasa con esta lazana Rubia, se va de momento otro, anda el licobito de Trulia, dando un raro, la casó grande, ahí está la niña bonita, salió buscando, bueno hermano, cosa que pasa, Abel, pegó una rastrillada, se sentó la reservada y lo largó con las orejas. Lo revolió al paisano, la Ucero, mis criollos amigos, abelito que la acoplas por paisanos, te bendigo, criollazo entre los criollazos, sabe el ambiente campero, hay ganadas y hay perdidas, pero está el aberto claucero. Ahí estamos, Silla Eléctrica de Sandaño, atención con esto, a ver, atención con esto, a ver, a si está con el día, se puede ver una buena, el Benjamín Costa, el Benjamín Costa se va, aprovechar a Benjamín Viejo, otro hombre, que se ha calzado el casco, se va de momento otro, a Racolo Vera te dije que sale moviendo, se planta por colear cerquita del palo, ahí lo tenemos, le trae a enamorar los pelos, mira que buena que va, para que lo vaya acompañando con un grito, un aplauso, público de Guasito, bueno, cargue, cargue, Guasito, bien por la gente que apodina, le ponemos el aplauso, y ponemos el tupe, Benjamín Costa, la sisa eléctrica, con razón, lleva ese, de terremotos violentos, y del valle de la luna, es el hombre sanjuanino, de buena aventura luna, el que salió gineceando, Benjamín Costa se llama, y a la tierra cordobesa, hoy vino a ganar su fama, se lo repito cantando, a todos los que hoy están, Benjamín Costa salía, el jinete de San Juan, Benjamín Costa,